Música Buenos días chicas, como están? Miren como amaneció, me sabe mas molado Mas molado, pero bueno Así que me dieron un putazo Pero miren, quería compartir Mi little vacuum Miren nada mas Que belleza I loved it, I need a vacuum Look all this little garbage On my floor Pero oh my god Perfecta para andar barriendo aquí en la casa Y es con la escoba So I'm gonna see how it works And the thing is so long ¿Casta? I think it's $40 Por ahí en Amazon Casi todas las cosas que encuentro Es de Amazon chicas So I'm gonna try it Ready to do my own I'm gonna take a shower girl Yo tengo frío Ok, hoy si Me apago porque yo tengo mucho frío Mi esposo se fue con Víctor A cortar el pelo Wow Me suena muy bien A ver A ver Lo que viene isminante Moche Me suena sub I'm gonna try Love Lo Chame Bueno chicas, yo voy a hacer un desayuno para las niñas. Yo voy a hacer huevito con jamoncito y cejolitos marizales. Yo voy a hacer un desayuno. Yo voy a hacer huevito con jamoncito y cejolitos marizales. Yo voy a hacer huevito con jamoncito y cejolitos marizales. Yo voy a hacer huevito con jamoncito. Yo voy a hacer huevito con jamoncito y cejolitos marizales. Yo no le gustan los frijoles, por eso no le serví frijoles. Yo me gustan los frijoles porque están muy ricos. ¿Eh? Yo me gustan los frijoles porque están muy ricos. ¿Muy ricos? Muy ricos. Mariana es muy rica. Me gusta como ella habla. Ella habla muy rica. Ay, chicas, déjenme decirles que apenas ayer agarré mi teléfono, ¿verdad? Y anoche el gato me lo tumbó, lo tenía yo en el couch donde uno reposa el brazo y el gato me lo tumbó y me estrelló la pantalla. Y eso que tiene el protector se cayó del corner, de aquí del corner y se estrelló por dentro. I'm like, what the fudge? Ay, no. Ya ordené un case. Estuve ordenando un case en Amazon. A ver cuando me llega. Y también ordené like a little wristband for the watch. Para que me llegue ya. Porque... I don't like the black color. I mean, I like black. It's nice and everything, but I want something girly. So guess what color I picked. Girl. Ok, esos días he estado limpiando mi... No limpiando, sino que maquillando. Y nada más lo que yo agarro. Y cuando estoy maquillando, uso toallitas, cotonetes, disposables. For applying the mascara. And I just throw it under. Like, cuando estoy aquí maquillando, no me preocupo de estarle atinando la trashcan. Y miren. That's so embarrassing though. Lo que voy a hacer ahorita es limpiarlo. Traje una bolsita. Porque... Ya tienen tu bolsa. Ay. Y ayer les compré esto a mis hijos en el mall. Casi no les enseñé ayer en el mall porque mis hijos me estaban haciendo enno. Ah. They were making me mad. No me hacían caso. Se ponen a pelear. I tell them, that's why I don't take you guys out of nowhere. Cause you guys be funny so much. Mom, where's the banco? No sé. What's this? I found it. Open your door. Are you serious kitty? The kitty's actually a kitty over here. Yeah, see. Estas por allá pero ya está seco. Ay no. A lo mejor cuando los... Ay a lo mejor es cuando lo hemos dejado aquí encerrado. Porque a veces, ah, si le cierran la puerta, ah, no logra ir. Pues se tiene que ir al baño o en el baño. Ok. So I guess I didn't know how to use this one. Yo compro estas en Dollar Street. Vean. Las bolsas. Están del calico pero perfectas para... El otro día le estaba yo queriendo poner estas a mi clienta. Pero miren. Se rompieron. Nuevecitas. Y son de... Las... Las de... Liro? 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 I don't know the name. Las de Vegas Ney. Ok. Entonces voy a pasar la vacuum. Me voy a bañar en un ratito, ok? Miren chicas. Toda la basura. Mucho pelo. Wow. Ok. Bueno. Ahora toca limpiar mi bag. Saben. Quiero cambiar ese little canastito por ese pink one over here. Para mis cosas estas. Bueno. Esas las tengo acá. Miren allá se chorreó el gato. Oh my god, girl. I need to clean that up. But first I'm gonna clean up here. Before touching it. Um. Se me cayó mi este. Uh. Chicas. Otro update de los labios que noté. Uh. Ok. Este. La cosa es de que. Siento que como te. Como te hacen los labios grandes. Uh. La primera capita de. The layer. Your first. The skin. The first skin layer. Empieza a craquearse. Y a pelarse. Ya que estaba al size de tus labios. Es lo que yo pienso. Porque. Se me empezó a pelar. Mi. Mi labio. Y lo sentí yo bien reseco. Y acá de este lado. Sentía como se me estaba descarapelando. Like. Mi piel. Yo no soy de que. Mis labios se me. Crack. And peel a lot. You know. Uh. Uh. Ok. Que más. Que más. Que más. Que va a ser. Donde están mis pestañas. Ayer les había enseñado a Johanna. Mis pestañas. Las uní. Miren. Uní las pestañas. Y le digo. Mira Johanna. Have a. Mustache. Oh my god. I'm so stupid. No. No. Las uní es. Big ass. Freaking one. I'm so dumb. I don't know what I'm doing. Look. Look at that. That's huge. Oh my god. Miren. Miren. Son las dos. Las de jefa. No. Cabronas. Ok. Lo que voy a hacer. Es limpiar aquí. I'm gonna put my lashes back. Into la cajita. Ellos. Oh. I forgot which one goes on which side. This one. Because that looks smaller. I bet. Chicas y a veces no. No. No saben como van las pestañas. Fíjense. Que a veces. Como estas. A ver. Que se las enseño. Miren que bonitas están estas pestañas. I love these cyber lashes. They are so fluffy and big. Y perfectas para mis ojos. Porque ahora que yo me estoy poniendo de esas chiquitas. Que antes las usaba. Como que así. Como que. Me gustan. Estas todavía. Todavía me las pongo. Pero unas más chiquitas. Como que ya no. Ya no me está gustando el look. Um. Pero. Y. Ay. Se me cayó. Como ven acá. Se ve más chiquitito. El empezar. Que acá ven. Que está más largo. Así. Y. Así ustedes saben. Que estas. Son. El principio donde va. El ojo. Y bueno. Esas. Me han preguntado bastante. Que. Que como se llama. Se llama cabrona. De. Rose Glen Boutique. Me ha encantado. Sus pestañas. Bastante. Me estaba enseñando. Su tarea. El otro día. Ayer. Miren. Pero bueno. Yo voy a limpiar. Miren. Todo este tiradero. Que tengo que. Creo que hoy. Me voy a maquillar. A lo mejor. No se maquillaje bonito. Ya que. Ahora si. Creo que. Me dijo. Me dijeron. Que en 12 horas. Me puedo. Maquillar. Entonces. Que pasaron. Las 12 horas. Desde que. Me hicieron. Los labios. Ahora si. A colores mes. No. No hay. Gracias por ver el video. 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 I'm like no boo, that's just how it comes. It's like when they fucking punch you in the face. It's like it's gonna go away. David estaba como que molesto pero dijo, mmm. Y si a mi me importa como se te va a ver eso, I'm like, go somewhere. Y todavía no se le ha quitado lo enojado. Y así se le ha quitado. Mi mamá obtuvo un nuevo iPhone 11 Bebé ¿Puedo ir al parque? 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 Comí, comí, comí como puerca. Joanna. Hola, Mayeli. Hola, bebé. ¿Qué vas a hacer hoy? No he visto, le cortaron el pelo hoy. Say hi, papi. Bebé. Papi, say hi. Hi. Parece tu papá. Yeah. Look, look, look over. We came to the park. Park, park, park. Wait, guys. Hey, hold on. No, 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 no. He's hot. Let's go and find a cat. I'm not going on. ¿Qué rico se siente el clima? ¿Cómo se siente el clima? Pero no se siente el clima Estábamos todos los clima La pegada ¿Quieres algo para ti? ¿Me estás haciendo burro? Mira ¿Quieres? Mira, me dicen que quieres un burger? Sé, pero estoy bien con esto. Hoy es mi día de cheat day. Como me porté bien toda la semana, no comí mal. Estuve comiendo bien y sí bajé hasta $178. Entonces esta es mi recompensa. Para mí, para mí. Para mí, para mí. Música 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 ¡So pretty!